Saludos. En este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ellos les respondieron, Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió, Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron, Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, Si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. Pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron, Nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús prosiguió, Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. El diálogo de Jesús hoy es con algunos judíos que han creído en Él. Es decir, algunos judíos que han comenzado a hacer un proceso de adhesión y seguimiento a Jesús. Sin embargo, aún les urge cambiar la mentalidad. Les urge actuar con autenticidad. Una autenticidad que está dada por vivir en libertad. Por vivir como hijos de Dios, y no como hijos de normas, ritualismos y leyes esclavizantes. Ellos que se autodenominaban hijos de Abraham, no actuaban como Abraham. Abraham vivió feliz. Abraham fue hecho justo por la fe. Vivió libre por escoger la fe. Porque escogió creerle a Dios. Sin embargo, ellos se habían hecho eruditos, doctores, maestros, pero sin fe. Y hasta sin ley, porque el centro de la ley es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Para ellos, el ser hijos de Abraham, se traduce en orgullo, en egocentrismo, en creerse santos. Viviendo una religiosidad que desvalora y disminuye al otro. Y esos son los frutos de una vida sin fe en Dios. Sin confianza en Dios. Sin esperanza en Dios. Esa es una vida marcada por la falta de alegría. Por la falta de esperanza. Porque lo que reina es una doctrina fría y una serie de prescripciones. Y Jesús les está diciendo que ese es el pecado de ellos. Y que por lo tanto, tienen que comenzar a vivir de una manera diferente. Tienen que pasar a vivir como hijos del padre, como hijos del apá, del papito. Pero para dar ese paso, primero tienen que tener un encuentro. Un encuentro con la persona de Jesús. Un Jesús que es la palabra. Un encuentro con Él que es la verdad. La verdad que los hará libres. Y es en ese encuentro que son capacitados con una verdadera experiencia para dar un giro a la forma de manifestar su fe. A la forma de vivir su fe. Que es vivir estableciendo relaciones interpersonales. Que hablen de amor, de misericordia, de perdón, de esperanza. Esa es la única manera de demostrar que se es libre. Que se es libre para optar por Dios. Para creerle a Dios. Y actuar en favor del otro. Y no en el mío propio. Y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!